Let me see how Fraps is going, ok, everything is going well, ok, I'm going to record it. Y, por supuesto, esto que es impactante de solamente leerlo, servidores de no PvP, servidores PvE, gente, sí, sí, servidores donde no podemos herir a otros jugadores y otros jugadores no nos pueden ir a nosotros. Es totalmente una cosa survival y ahí sí que somos friendlies, aunque no queramos. me parece genial, es una gran implementación vamos a ver que pasa, para los que preguntan como conseguir el juego, también quiero aclarar esto, este este es un juego que está en desarrollo pero mega alfa, o sea super pre alfa, o sea está pre alfa y luego está este juego, está muy 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 está empezando, lleva como unos dos meses, así que no es mucho, perdón gente, estoy con Vitor, Vitor, sorry I don't I'm just oh yeah, don't worry, don't worry continue with that thank you, estoy con Vitor, gente es que estoy muy concentrado, estoy impresionado porque acabo de entrar y acabo de ver todos estos cambios y tengo que empezar a grabar bueno como les decía, para los que quieran conseguir el juego, por ahora está en beta y no está en beta pública, está en beta privada, para las personas que lo consiguieron de alfa, esta beta nos la regaló nuestro querido amigo David, que es un querido amigo y es parte aquí del canal, ahí lo verán en algunos comentarios, él siempre siempre nos ha proporcionado la quiesta de Ross para que nosotros les mostremos a ustedes básicamente cómo va todo el juego pero él la consiguió cuando el juego estaba como como el segundo día de que salió el juego, él pidió la key porque él es demasiado pro y la consiguió, pero nosotros, este, o sea nadie la puede conseguir ahorita, tendrán que esperarse a que el juego esté, este, bueno hasta que lo lancen, hasta que esté a la a la venta, va a salir en la plataforma de Steam este juego es de los creadores de Gary's Mode el de, muchos verán el Gary's Mode como uno de los de los mods más revolucionarios que hay, de todos los mods que existen, es un gran juego y este también así que bueno, vamos, para los que son nuevos en el tema con Ross, es un como les digo, es un juego que está en beta y por ahora no se puede conseguir, habrá que esperar a que lo saquen y bueno, más información, pueden entrar a la página oficial de Ross, aquí arriba la tienen playross.com y bueno, seguimos, entonces tenemos los servidores este, que más cambios, este algunos cambios importantes que voy a mencionar, pusieron antorchas en el juego, eran antorchas no están spawneando no están spawneando frecuentemente, o sea cuesta mucho, es como ultra rara, la maldita antorcha porque están probando bugs con con la iluminación están tratando de implementar una buena iluminación y están poniendo las antorchas optimización del juego pues por supuesto, han optimizado el juego a más no poder y eso lo vamos a ver nosotros cuando estemos jugando muchos bugs estéticos con las estructuras este, de construcción, fue una de las razones por las que dejamos de jugar porque nosotros teníamos una casita a la otra y yo y pues cuando limpiaron el mapa para implementar todos estos cambios, pues nos quitaron todo lo que teníamos, inclusive hasta las blueprints que eran las cosas para construir o sea las recetas, todo lo perdimos ahorita que vamos a jugar vamos a empezar de cero es un nuevo comienzo y empecemos, bueno vamos a empezar con esto de las estructuras, las estructuras ahora se desgastan si tenemos una puerta de metal esta puerta de metal como cualquier otro, como cualquier otra estructura de construcción dura 24 horas en 24 horas se empieza a desgastar y la única forma de mantener de repararla es, digamos, si es una puerta de metal vamos y cogemos metal y la reparamos y si es madera pues hay que recoger madera y repararla con madera la chocita, sea lo que sea se reparan las cosas ahora las armas por ahora no las armas no se desgastan solo las estructuras y cambiaron el skin del personaje que lo vamos a ver ahora el skin del personaje era el militar era un tipo militar lo pueden ver en otros videos era un tipo militar así que siempre estaba apuntando su arma que hasta quedaba miedo verlo a un metro o un kilómetro de distancia al skin del personaje entonces vamos a ver el nuevo personaje y está por aquí ok este es el nuevo skin del personaje algo extraño es que el personaje aparece desnudo en el mapa o sea, cuando spawmeamos el personaje aquí lo ven con ropa y todo pero aparece desnudo tal cual o sea, aparece así o sea pelado o sea, ni siquiera es como el Bambi de Warzone oh, have the women no, no, no woman no hay mujeres no sé por qué son súper sexistas en este juego no hay mujeres oh, shit it would be good sorry, sorry it would be good that baggie with women, right? I hope they implement it pero estoy seguro que si implementan algo con la mujer lo van a poner como un top o algo, Vitor they're gonna cover her but the guy I haven't seen the guy creo que está desnudo creo que está desnudo o sea, ahora creo que o sea, entre un minisegundo mientras estaba descargando el update y apareció un pelado desnudo o sea, le vi solamente el dulce y me empezó a matar con una piedra ahora ya no aparecemos con el hacha aparecemos con una piedra así con una piedra en la mano tal cual o sea, cavernícolas así uga uga este, bueno, sí esos son los cambios más importantes esto lo dejaron los desarrollos para que lo viéramos es una imagen de un pollo asesino que ahí que van a implementar es un tipo de gallina zombie como pueden ver aquí se está devorando al tipo este al pelado desnudo y aquí está como es como un pollo que se abre y sale la boquita esa de alguien la lengua esa de alguien super poderosa que derretía todo estaría muy bueno pelearse con el pollo está muy interesante el concepto del pollo este los que quieran ya saben en la página de Rust pueden ver todo y bueno gente vamos a empezar vamos a hacer un pequeño gameplay empezamos desde cero nuevamente desde cero desde cero o sea, más de lo que de lo que se pueda imaginar empezamos desde cero así que voy a cerrar estas páginas de aquí y vamos a empezar a ver yo quiero las de PvP así que voy a entrar a las de PvP vamos a ver qué tal y nos vemos en el juego gente estamos aquí gente como les dije es un tipo de nudo es un pelado es un pelado ay que matar el pelado no me deja 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 oh lol era yo era yo era yo loco estaba desnudo o sea Vitor estaba náquido bueno gente empezamos acá o sea me asusté o sea lo vi ahí tal cual con ya sabes o sea con su cosa fuera y dije o sea este tipo lo voy a matar y era era mi skin que estaba cargando en tercera persona no sé qué hacer Vitor bueno no sé voy por madera ay oye run forest run ey los FPS están mucho mejor tengo que admitir eso los FPS están muy más mucho más fluidos veamos el inventario eh ah se habla con TAP aquí tenemos el inventario ah la handset lag ok 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 save Vitor save no no eh vas a jugar Battlefield hoy sí claro claro eh me salieron me salió el juego me salió el juego momento a ver dame un segundo beat ok eh oh ya no hay opciones en el juego antes había opciones bueno eh antes podíamos cambiar los gráficos ya parece que no ah bueno creo que no estaba grabando bueno después del encuentro con el hombre desnudo creo que creo que como que dejé grabar y estaba comentando con Vitor que que el mapa es realmente enorme el mapa es grandísimo el mapa es diría yo que más grande que colorado un poco más o si no muchísimo más grande que colorado eh tengo esta piedra y creo que con esta piedra vamos a tener que recolectar madera LOL aquí ya no hay madera vamos a ver aquí sí bueno mientras recolectamos madera bueno pero qué pasa que no recolecta madera se me gastó la piedra o qué ¿se me gastó la piedra o qué? ¿se me gastó la piedra o qué? ¿se me gastó la piedra o qué? no sé este juego es raro man ah es ah hay un escucho LOL un avión LOL LOL un avión un avión un maldito avión te lo juro o sea ¿un avión? sí un avión un avión oh te maté ¿qué? no sé ¿quién se construyó un avión con rocas? LOL alguien se construyó un avión con las piedras y la no man si si hay un modo de hacer eso eso será perfecto me encanta el avión siempre que estamos grabando nos pasan cosas loquísimas estaba grabando una vez y había como como un carro no viste el episodio en el que estaba cocinando un carro ¿no? tienes que verlo o sea le estoy contando a Víctor que que había un episodio donde estábamos bien las 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 animaciones las animaciones son increíbles o sea como el tipo o sea para hacer un juego que está en mega alfa y es un juego como dice Víctor de explorador o sea miren las animaciones o sea están muy bien loco la verdad es que me gusta me gusta muchísimo me gusta muchísimo siento que me persiguen en este juego siempre escucho pisadas creo que me puedo construir una casa ya con esto sí no necesito 50 de madera pues sí gente el tema es que está muy bien el juego me parece que ha avanzado muchísimo en el poco tiempo es un mes lo que lo hemos descuidado por el tema de eso que nos quedamos sin nuestras cosas y perdimos prácticamente que todo así que es un nuevo comienzo acabamos de ver un maldito jet pasar así tal cual o sea un maldito jet pasó y o sea Battlefield Rust DayZ Minecraft o sea es una combinación extraña me encanta no es es un buen 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 sí la verdad es que está muy bien muy 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 bien como les decía el mapa es enorme y vamos a tener que explorar más de la cuenta ahora porque los recursos están más este más más difíciles que nunca encontrar así que se le hagan toque ahí es que ya está en ultra ahorita el juego está pegándome ultra los FPS y y no está mal para estar en ultra está bien optimizado maldita sea no hay no hay madera no hay nada a ver oh ¿cogió un árbol? lo hice pero ¿qué es esto? ¿qué es esto? lol ¿cogió otra piedra? me llevé otra piedra oh veo un animal veo un animal oh ves un mirro mirro quieto lo juro veo un animal que corre muy rápido oh ves un mirro ves un bumbi shut up qué hombre el personaje desnudo loco eso está en Gary's mode a ver hay un tipo ahí maldito oso ¿qué es eso? también que los que los que los que los puerquitos ahora son malvados y me matan porque o sea voy a tirar esta broca y voy a seguir corriendo ya vale exacto exacto oh oh ya vale está tanio of course no sé no sé qué animal no sé qué animal es está por aquí ahí está ahí está ahí está yeah man creo que es un bumbi f*** f*** rájate 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 no 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 quiero matarlo voy a tratar de matar el oso gente es un maldito oso yo no sabía que habían añadido esto eh no lo pusieron en los patches los malditos trolls a ver uy uy ah no quiero morir por un oso soy un mambi como una piedra de la mano que le hago la tiro nada hey pfff pierre en la cara oh no oh no 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 por favor no te pierde ah es lentísimo ¿qué pasó? él está muy lentamente rájate me va a bumbi rájate no rájate no rájate rájate me va a bumbi me mordió el cabrón me camuflo me camuflo camuflo ¡ah, me dispara! no! o, no maldita sea me dispara a tipo me digo ¡ah, la b... la tarta la tarta es quemita No, el oso no me dispara, me dispara el maldito tipo ¡Aaah! Tengo que curarme, curate No, la maldita antorcha, no, loco El mediquid Ahí está Loco, se empieza a curar con la antorcha y Me están disparando con un silenciador, o sea, con un maldito silenciador Este tipo es Chuck Norris aquí en este juego, a ver Oh, una puerta No, probablemente puede craftar un silencio No, mira como salta No, tenemos que aprender las recetas para craftar No, pero Bueno, si ves un jet, probablemente ¿Qué es el silencio en comparación a un jet? Probablemente Quiero montarme en ese jet y matar a todos los malditos osos y sus asesinos Oh no, volvió ¡Oh, mierda! Volvió a poner a antorcha, cabrón Bueno, esto no se acaba, eh Aquí hay alguien ¡Sale ahí! Que salgas ya ¡Sale ahí, por favor! ¿Le puedo abrir la puerta? ¡No! Me abrió y me disparó ¿Y el qué odio? ¿Y el qué odio? No, no, no ¡Oh! ¡Abreme! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¡No! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡He es un bandido o algo! ¡He tiene una caja de bandidos! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Eness otro! ¡No, no, no! ¡Mir! ¡No es tan fácil de hacer que se muerra en ese juego, ¿verdad? ¡No! ¡Yo intento caer a la gente! ¡No! ¡He está rotando malas! ¡Con la cota en sus manos! ¡Es como en un juego tradicional, que el hombre es ¿no? ¡No! ¡No! No, 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 con su dedo Oh, mierda No, deberían implementar a las mujeres, tienen que Se esconde, se esconde No, 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 no No, no, no No, no, no Y en el lugar que me dejó El pico de alta Yo fui allí Encontré dos chicos en dos runs Uno de ellos me mató, el otro me mató ¿Estás ahí, Antonio? Sí, sí, estoy tratando de matar a esta mierda ¿Y el listo? Sí, sí, sí ¿Qué está haciendo ahí? Toma, me lo pego Ah O sea, este tipo va a morir, ¿entiendes? Man Víctor, no me maté ¿Por qué no? El chico de alta El chico de alta El chico de alta No 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 Estoy muerto, voy a morir. ¿Por qué no es una sorpresa? Te dije, Antonio. Me logro en el server Jacob. Vamos a ir jugando y... Ahí vamos gente, ahí vamos. Gente, estoy muy feliz porque veo una pila de madera aquí. ¿Por qué no chocas? Oh, y veo comida también. Veo comida, veo comida. Veo comida, este venadito. Sí, sí, porque es muy difícil de chocar. Tienes que tener un ex. Exactamente. No, no, puedes hacerlo con la roca, pero es eternidad para chocar el árbol. Voy a matar este venado. Este es literalmente un bambi. Y ahí tenemos una pila de madera. Ahí está, una pila de madera. Por fin, recursos. I found resources. Encontré recursos, eso es lo importante. O sea, no he encontrado un carajo ahora. Otra ammo por VSS. ¡Dame! Vamos a trade, hermano. Pero tengo que ponerla a la salvación. Sí, sí. ¡Nalgas! Toma. Esto es importante porque podemos cocinar y tenemos también para comer. Digo, es lo mismo. Tenemos para comer y para hacer una cama. Esto es lo que le explicaba a Vitor del spawn. ¿Qué? ¿Tienes que...? ¿Tienes que usar comida? Claro. ¿Tienes que cocinar? No, 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 no. Pregunta a Vitor que si tenemos que usar comida para hacer una cama. No, no, digamos que... O sea, matamos un venadito y... Y proteína. Y chao. También te dicen... ...y en esta casa. Vamos a seguir aquí. En la búsqueda de recursos... Me están siguiendo. Lo siento que la gente... Miren que lindo la iluminación del juego Miren que bonito Miren que bonito Porque tiene guantes, mi personaje Es igual que Warzeta Tiene guantes, pero está desnudo Solo tiene guantes el tipo Ok, que es eso Oh my god, un animal extraño Otro animal extraño Es un lobo ¿Estás viendo un mirador? Es un wolf Oh, y veo un tipo desnudo corriendo ¿Cuántos servidores hay? Porque cada vez que ves a gente corriendo Solo uno, hermano Es un maldito lobo Nooooo 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 Me persiguiu, maldito lobo Nooooo No, me persiguiu Nooooo Un oso, no Me persiguiu Un oso, nooo Un oso, nooo Un oso, nooo Me persiguiu Me persiguiu, nooo No te preocupes ¿Se salió el mic? No, está bien Ok, ok Es... Lo veo, puedo escucharte Pero no nada malo No como... F*** Eso no fue divertido, ok? Eso no fue divertido Este lobo me la va a pagar Maldito lobo troll de mierda Esto me la vas a pagar troll No, me la juego No, no, me la juego muchísimo Si lo mato, me mata Y es que tiene su amigo aquí, su novia Miren que bonito, miren que bonito lobo Miren como mueve la colita Miren lo acaricio Ven acá lobo Ay, f*** Nooo Nooo Por que a mi, nooo 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 Aaaa, nooo F*** Y que todo sea por suscriptores Que todo sea por suscriptores Me voy a subir, me voy a subir gente Les prometo que me voy a subir No me van a matar Nooooo Noooo un tipo. Dice, me mató como un M4, loco. No, 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 no. Es muy difícil. Por eso no quería jugar Ross, porque es extremadamente difícil. Bueno, voy a hacer un último intento por tratar de conseguir cosas, recursos y no sé. Es un episodio piloto, digamos que es un episodio volviendo a comenzar y poco a poco vamos a ir agarrándole la maña al juego otra vez, pero que no cuente el pánico, ¿eh? Voy a seguir una vez más y seguimos con esto. Ahí vamos. No, 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 no. Miren, miren, gente. Ok, estamos aquí de vuelta después de que ese maldito hacker bambi me mató. Hay un puerco aquí, hay un puerquito. A ver. Puerquito, me recuerda, ¿verdad? Soy tu amigo fiel. Bueno, corre. Se quedó bugueado. Bueno, ahí te quedas. El puerquito invencible, Godmode. Maldito Godmode. ¿Qué? ¿Qué? ¿Se teletransportó? Ah. Paz, paz. Ah, Antonio, tengo que dejar un minuto. ¿Por qué? No, no, 20 minutos. Tengo que llevar un vecino a un lugar. Ah, ok, ok. Ok. Estaré grabando algo así, así. Sí, sí, pero no va a pasar mucho tiempo. No, 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 no. Está bien, amigo. Si quieres meter Sky, puedes meter Sky. Quiero estar en la calla. Sí. Ok, espere, nos vemos luego, amigo. No, no, no voy. No, 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 no. 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 Maldito porco que no muere. ¿Qué? ¿No muere? No, no. No, no. No, no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás invencible? ¿Estás intentando matar un pequeño bambi? Están amenazando el bambi. Stop it. Stop it. Stop it. Stop it, ese. Stop it. Give me all your money. Le doy las... Y un huevo, maldito troll. Toma, te mato. Oh, no. No, no. No caí. No. No le di mis cosas, carajo No pudieron conmigo, carajo, no pudieron conmigo Tuvieron que matar, soy un reinado a la ley Así que Bueno, eh Ya lo sé, o sea, bueno gente Mis intentos fallidos de Rost son demasiados Así que me parece que vamos a tener Que dejarlo por aquí por ahora Si les gusta y quieren ver más Rost Tal vez, no sé, tal vez pueda montarme Algo para el próximo episodio, tener como una casita ya fija Y sorprenderlos A todos ustedes, ¿qué es eso? ¿Qué gente? ¿Dónde consiguen la ropa? Maldita sea, porque tengo que estar yo desnudo Soy un bambi, no me maten Por favor, no me maten Hola, hey ¿Estás ahí? No, 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 estoy tratando de voz chat Es que hay voz chat en el juego Sí, me entiendo ¿Estás ahí? Voy a perseguir a Caperucita Roja Y su novio No, no, no Uy, qué mala puntería tiene Ole Ole, ole Ole No pueden conmigo No pueden conmigo Soy demasiado, soy demasiado pelado para ellos Los encandilo conmigo ¡Aaah! Aléjate ¡No! ¡No! No 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 ¡Mira y me matan, hijo de puta, loco! ¿Estamos preparados para hablar esto como personas civiles? ¿Eh? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, loco? A ver ¿Estás viendo quién eres? Razo, ¿quién eres tú? ¿Qué ha pasado? Ah, voy a dejar en un segundo. Solo vuelvo. Keep moving. As in, ¡get the fuck out of here! No, no, no! Guys, what are you doing? Don't worry about it! I don't wanna fight, sir. Estoy acostumbrado Es mi maldita rutina en este juego, morir Morir por un maldito pelado Bambi Que está desnudo Es mi maldita rutina Mi maldita Roca, ¿por qué no se abre? Ey, Roca Yo te elijo, Roca Roca, yo te elijo, por favor Roca, yo te elijo, maldita sea Roca Ahí está mi Roca, bien Bueno, gente, en fin Estaba tratando de despedirme Y me apareció esa oportunidad de matar al maldito Bambi Pero resulta que soy O sea, soy O sea, soy el Bambi más Bambi de todo Mira, ahí veo un zombie En fin, gente, vamos a dejarlo por ahora aquí Es súper divertido jugarlo, aunque me muera Tengo que admitir que lo disfruto mucho Me ha pasado genial con este juego Ha sido un gran regreso para Rust en el canal Si les gusta, ya saben, comentar Un like, por favor Siempre ayuda a un like Suscríbanse al canal Si no están suscritos para ver más videos Y enterarse de las últimas noticias Con respecto a Rust Estaremos tratando de montar un mejor episodio El próximo episodio Trataremos de montar alguna casita O algún refugio Para no estar este... Está divertido Hasta cierto punto estar muriendo tanto Así que, bueno, ya saben Si les gusta Un like Y... Hasta la próxima, gente Nos vemos Un saludo Y adiós 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 Adiós